Muchas gracias, es un placer estar aquí esta mañana con vosotros y vosotras, poder contaros una experiencia y espero poder motivaros, poder abrir un poquito las ganas de participar y de complicaros la vida participando en programas como este. La verdad es que pocas presentaciones se han hecho de mí tan personales. Le agradezco mucho a Sonia y yo quiero públicamente felicitar al equipo de profes que tenéis aquí en el campus de Valencia por la apuesta que hacen mucho más allá de lo que supone su responsabilidad docente, sus obras, su trabajo para que tengáis oportunidades de aprendizaje como esta que os permiten conocer experiencias de diferentes sitios que no son ni mejores ni peores, no por ser de otros sitios no mejores, pero sí son distintas en algunos casos y por tanto abren posibilidades y estas aportaciones son posibles por el empeño personal de algunos de los profes que tenéis que realmente se creen la calidad de la formación que tenéis, la importancia de la formación que tenéis en vuestro potencial como ciudadanos, como ciudadanas, como profesionales para cambiar el mundo, para hacer que realmente tengamos un contexto que sea mejor para todos. En ese marco, la propuesta que os traigo yo, el programa del que vengo a hablar yo, al final tiene esa intención, tiene la intención de formar a las personas, de acompañar a las personas en su formación, en nuestro caso, porque las situaciones son de educación, fundamentalmente como pedagogos y pedagogas, como educadoras sociales, pero sería similar en otras profesiones, para que el aprendizaje se produzca no solo en las clases, no solo en las aulas, sino también en las calles, en los centros, en los proyectos, con los compañeros, para poder tener un posto más sólido, una manera de analizar la realidad diferente que nos ayude a hacer ese sentido, que si es posible. Fijaros, el programa que, si os vengo a contar, el programa específico de movilidad en América Latina, que tiene la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, es uno de los programas de movilidad, igual que está el programa SICUE, igual que está el programa Erasmus o el programa Internacional General. Esos programas de movilidad parten de la premisa de que estudiantes de una universidad puedan desarrollar seis meses, un cuarto ministro, o un curso académico completo en otra universidad, en el caso del Estado Español, si habláis del programa SICUE, en el caso de universidades europeas, si habláis del Erasmus, o en el caso de otra universidad, ya hablo ahí en el mundo mundial, en el caso del programa Internacional. Somos conscientes de que no vais a estudiar exactamente lo mismo que estudiaréis aquí, pero precisamente por eso lo hacemos, para que podáis estudiar exactamente lo mismo, no merecería la pena el esfuerzo. Lo interesante es que vais a aprender cosas diferentes, contenidos diferentes, maneras de trabajar diferentes. Cuando empezó el programa Erasmus hace 25 años, creo, los estudiantes decidían qué es lo que iban a cruzar en la universidad, si se marchaban a Londres, se marchaban a Copenhague, se marchaban a Viena, y al volver, tenían que convencer a cada uno de los profes de que lo que habían cruzado allá era más o menos parecido a haber hecho aquí metodología de investigación, o haber hecho aquí organización escolar, y convencerlas de que les pusiera la nota. Yo no me lo culo. Y ya se estableció el sistema de que antes de salir firmáis una cuerda académica. ¿Cuántos de vosotros habéis salido ya como Erasmus? Todavía ninguno. ¿Cuántos de vosotros habéis pedido, habéis presentado la solicitud de Erasmus ahora? Bien, perfecto. Si vosotros acabáis teniendo esa beta Erasmus, antes de marchar, firmáis un acuerdo con vuestro coordinador de aquí, y ya queda claro que tales y tales y tales asignaturas que os habéis hallar, se os convalidarán por tales y tales asignaturas de vuestro plan de estudios de aquí. Os vais con garantías. Sabemos, los coordinadores, que no vais a hacer exactamente lo mismo, pero buscamos precisamente eso, que aprendáis cosas diferentes. Lo que veis en metodología de investigación o la evaluación de programas que os ponga asignaturas de las que conozco, por lo que son de mi departamento, no será exactamente lo mismo. Pero no pasa nada. Aprenderéis otras cosas interesantes también. En la misma lógica, se abre el programa internacional, con diferentes países fuera de contexto europeo. Pero teníamos una petición concreta por parte de estudiantes que venían y la propuesta era, a mí me interesa hacer las prácticas, en concreto las prácticas, por lo que supone de contacto con lo profesional y con el terreno, la América Latina. Uf, que venían y me decían, pero es que ya he contactado con una entidad allí que está dispuesta a recibirlo. Ya he contactado y ya habían dicho qué tipo de plan de prácticas puedo hacer. Después de que tres, cuatro o cinco estudiantes salieron con ese contexto, en ese contexto, si queréis, desregulado, desregulado en el sentido de que venían y me proponían algo y autorizábamos ese algo a decirlo puntual, decidimos poner en marcha el programa que os presento hoy. En ese programa, los estudiantes solicitan participar estando en tercero de grado para poder marchar cuando están en cuarto de grado. Con idea de que hagan ya dos asignaturas más en prácticas. El TCG, en la mayor parte de las universidades, se tiene que matricular y defender en la universidad de origen. El TCG no entra en este acuerdo. Pero sí las prácticas y hacer dos asignaturas en la universidad de destino. Ese programa empezó con dos proyectos concretos, uno en República Dominicana y otro en Ecuador. El de Ecuador se mantiene. Ahora mismo hay nueve proyectos diferentes, perdón, diez proyectos diferentes en nueve países distintos. Y tenemos estudiantes que están marchando a Chile, a Ecuador, a Argentina, a Paraguay, a México, a Costa Rica, a algún momento. El programa se sostiene sobre tres pilares. Por un lado, la Universidad de Valencia, que apuesta por él y que reconoce y facilita esa unidad. Por otro lado, las universidades a las que enviamos los estudiantes, las diferentes universidades a las que enviamos los estudiantes. Y el tercer pilar, que al final el 70% de la experiencia de los estudiantes, son los proyectos de intervención en los que van a desarrollar sus prácticas al mismo. Esos tres pilares son los que configuran un poco la arquitectura de estos proyectos. Ahora mismo tenemos como dos tipos de iniciativas. En unos casos, los proyectos son muy concretos y participan los estudiantes de la Universidad de Valencia de una forma continuada. Desde aquí saben que cada año enviamos a dos, tres, a cuatro estudiantes, dependiendo de los casos, y se incorporan a los equipos de trabajo que están desarrollando sus proyectos en el terreno, a partir de las iniciativas, de los proyectos que se están dinamizando en cada uno de los casos. En otros casos, el convenio es más con la Universidad y es la Universidad la que les ofrece su abanico de proyectos, su abanico de centros de prácticas en los cuales están ellos desarrollando un trabajo. De forma que no siempre van al mismo proyecto, pero en todos los casos tienen el acompañamiento de la Universidad de Destino. En el caso, por ejemplo, de Chile, está funcionando así. En el caso de México, está funcionando así. Es la propia Universidad la que les facilita ese contacto con centros de prácticas, con centros con los que ellos están trabajando. ¿Por qué les pedimos que hagan dos asignaturas allí? Porque para nosotros es muy importante que cuando marcháis, en este caso, a América Latina, tengáis referentes de iguales, que también es el principio de la Universidad, y conozcáis las universidades de allá. que son muy diferentes entre sí. En algunas universidades, el nivel académico es realmente extraordinario, supone comparativamente lecturas, análisis, nivel de participación en las clases, profundidad, con rigor, muy, muy, muy destacable. En otros casos, el contexto de la universidad no es tan potente a nivel académico, pero es una realidad social de cambio. Es gente, en la mayor parte de los casos, que está trabajando para poder asistir a la universidad. Son universidades que están funcionando básicamente de tarde a noche, en sábados y en domingos, por qué es cuando los estudiantes pueden ir a clase, por qué es cuando no están trabajando. Conocer eso como realidad, y no resipta ella, es un tesoro para nuestros estudiantes. Porque cambia completamente la pena de jugar. El contexto es otro. Las maneras de funcionar son otras, las prioridades de esas personas son otras. Que para mis estudiantes, cuando van para allá, el 50% de sus compañeras de clase serían madres. Cambia un poco referentes. Madres con la misma edad que las tienen, con 20, con 22, con 25 años, con una historia elegida totalmente de destino. Cambia completamente las referentes. Y a mí me interesa, a mí me parece fundamental que eso se vea, que eso se conoce. Y eso solamente puede ser si marchan también a la universidad. El otro pilar es el pilar de los proyectos de desarrollo que están llevando. Os cuento algunos, porque tenéis alguna referencia. En el caso de Ecuador, por ejemplo, en el caso de Ecuador, los estudiantes marchan a la universidad con la que trabajamos, y es la propia universidad la que os diría que es el proyecto de intervención. La propia universidad es la que es motor de la intervención comunitaria que se hace en la ciudad de Esmeralda. Uno de los proyectos que puso en Marcha Sonia y que ha continuado durante estos años es un proyecto que apuesta específicamente por analizar temas de desigualdad de género y por trabajar por la valoración desde el enfoque de género, la análisis desde el enfoque de género de la humanidad. Eso se ha convertido en una línea de trabajo preferente dentro de la propia universidad y la universidad lo proyecta a la sociedad. Uno de los elementos que a mí me parecen interesantes de muchas universidades en América Latina es que la universidad se percibe a sí misma, es consciente de su responsabilidad como motor de cambio como motor de desarrollo como motor de actividad en la propia ciudad de la amistad. Nosotros, ahora en la Universidad de Valencia, hemos tenido durante estos años actividades de extensión universitaria, actividades vinculadas con lo que antes eran las diplomaturas que propias a la libre elección, pero no dejan de ser actividades de formación para estudiantes fundamentalmente. Allí no es eso. La extensión universitaria supone que la universidad sale de las aulas, sale de los campos, sale de los despachos y contribuye a dinamizar la sociedad en la que está, la ciudad, el contexto, los proyectos, porque hay un montón de profesionales, porque hay un montón de potencial también en los estudiantes, porque hay una capacidad de transformación grande y eso se lleva a la calle. Bueno, pues este proyecto de igualdad de género es uno de esos proyectos. La universidad tiene el tiempo, la energía, la competencia profesional, las sabidurías, etc., es decir así, para poder trabajar en ello. Pero ha decidido no dejarlo solo en una oferta para los estudiantes universitarios. Y desde la universidad se trabaja ese tema, por ejemplo, con los maestros de un año. porque si hay algo que está claro es que para que se transformen los roles de género en una sociedad, la educación es fundamental. Quien tiene que cambiar esa perspectiva son las maestras y los maestros que están contribuyendo consciente o inconscientemente a perpetuar esa situación y por tanto tienen en sus manos la posibilidad de cambiarlo. Si están ayudando a mantenerlo, tienen la posibilidad de cambiarlo. Quienes van a ser motor de cambio son niños. Bueno, pues la universidad puede estar trabajando con esos maestros y maestras, no los estudiantes de magisterio de la universidad también, sino los maestros y maestras que ya están trabajando para poder ayudar a desarrollar ese tema. En ese tipo de proyectos se involucran también los estudiantes que acuden desde la universidad de Valencia. Pero además la misma universidad tiene un proyecto de desarrollo comunitario en uno de los barrios más complicados de la ciudad de Esmeraldas que de por sí que es una ciudad también especial. El barrio es el 20 de noviembre y en ese barrio se desarrolló un proyecto que empieza como apoyo escolar. Fijaros que en el ámbito tanto desde el concepto de escuela los que estáis formando para maestros maestras de infantil y de primaria como lo que supone después la visión desde educación social el apoyo escolar es una manera es una vía de entrada hacia la transformación social privilegiada porque en muchos contextos no se percibe como necesaria una intervención comunitaria digamos etiquetada como tal pero si se plantea que un apoyo escolar y lo que vas a interpretar transformar lo que vas a intentar es apoyar el éxito escolar de los niños y las niñas entonces sí y desde ahí tienes una puerta de entrada a las familias a como están trabajando a como están dinamizando a como están considerando que importante la educación a como están apoyando el proceso de aprendizaje a como se están afectando o no necesidades especiales necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje como se están en algunos casos etiquetando como necesidades educativas especiales porque son necesidades más sociales cuando tú estás una tarde trabajando con cinco chavales de apoyo en matemáticas puedes decidir quedarte en el apoyo en matemáticas pero si tienes esa visión de apertura y de poder entrar desde ahí a lo que supone ayudar colaborar a esa dinamización más comunitaria es una puerta de entrada fantástica ese proyecto empezó desarrollándose como proyecto de apoyo escolar y tuvo un momento fantástico al que realmente era un proyecto de desarrollo comunitario ¿por qué? pues porque como referentes los educadores y las educadoras que estaban trabajando en él habían sido reconocidas por el barrio y por la comunidad habían sido reconocidas como elementos variosos que contribuían a apoyar a sus niños y sus niñas que es lo más importante y desde ahí poder contribuir al éxito en la escuela que es fundamental en un contexto como ese y desde ahí contribuir a mejorar a cambiar las oportunidades para las personas para los jóvenes porque ya no son solo los niños así que luego esos niños crecen y tenemos adolescentes y no sabemos qué hacer con ellos y desde ahí el proyecto de intervención se gana a las personas y las familias y poder trabajar con líderes del barrio desde un proyecto desde un proyecto que nace que nace como de apoyo escolar el proyecto crece y se convierte en un proyecto de dinamización comunitaria y de construcción de barrio para los estudiantes que van de la universidad de la edad es un lujo es un lujo es un lujo por todo lo que supone de oportunidades de aprendizaje ellos no se van a salvar a nadie ni ayudar a nadie ellos se van a aprender mucho a observar mucho a dejarse imprimar mucho no por venir de Valencia van a a huir con una sectoría social al revés van a huir con intención de de aprender mucho del contexto en el que se están involucrando otro proyecto que va a empezar que ha empezado este año es el proyecto que estamos desarrollando en Perú en Perú estamos trabajando educación ambiental en la zona amazónica de Perú los proyectos se inician en la mayor parte de los casos porque conoces a alguien que está trabajando en determinado contexto y que abre las puertas de sus contactos no suele ser digamos algo premeditado en buscado en el sentido de los intereses de trabajar en educación ambiental en Perú y no sabemos con quien trabajamos sino que todo acaba funcionando porque alguien te ofrece la posibilidad porque alguien te regala el proyecto con el que está colaborando ese alguien considera que puede ser una aportación rica tanto para las personas de Lima como para los estudiantes que viajan y a partir de ahí salen los contactos y las posibilidades de trabajo en ese contexto surge la posibilidad de trabajar a través de la Universidad de San Martín de Tarapoto en una comunidad que se llama Chiriquiaco que está en la Cerro Amazónica que está a 40 kilómetros de la ciudad donde cuesta 6 horas recorrer 40 kilómetros en camioneta y solamente eso no supone un canto de perspectiva para los estudiantes que van a la Universidad de Vargas las coordenadas de espacio y tiempo cambian las coordenadas de lo que supone la distancia la distancia real y la distancia percibida entre diferentes contextos cambian y cambian las coordenadas de lo que supone el análisis de lo rural y de lo urbano cambian las coordenadas de lo que es valioso como desarrollo medioambiental cambian y todo eso es un aprendizaje fundamental para los estudiantes que mandamos desde la facultad el proyecto allí es un proyecto que se vincula con un proyecto de cooperación al desarrollo más tradicional en el sentido de un proyecto fomentado desde la Universidad de Valencia para trabajar educación ambiental y desde allí turismo ecológico la lógica del proyecto es es una zona que se está desforestando a marchas forzadas porque se está quitando selva para poder cultivar cada vez hay más presión demográfica con lo cual las comunidades talan más para poder cultivar más el sistema de rozas que les ha funcionado desde hace muchísimo tiempo de ir talando e ir cambiando la ubicación de la comunidad cuando con presión demográfica era mejor funcionaba porque el territorio que podían moverse era más amplio y daba tiempo al territorio para naturalizar recuperarse ahora con la presión geográfica que hay mucha gente que está llegando desde trabajaciones del mismo país del mismo Perú el equilibrio el equilibrio de la selva se rompe porque cada vez hay más zonas desforestadas desde el proyecto de cooperación se plantea que un turismo agroecológico turismo rural turismo sostenible a través de un alberve construido por las mismas técnicas de construcción de la zona que pudiera servir de atractivo para posibles personas que desde contextos urbanos quieran conocer esa zona es una forma de crear oportunidades de economía sostenible sin necesidad de deforestar desde ahí surge la idea pero una vez está en albergue y la comunidad ahora ya no no es un albergue ahora la comunidade es un edificio con el que no sabemos muy bien qué hacer tampoco están acostumbrados a que venga gente de fuera tampoco están especialmente contentos de que acuna un montón de gente de vez en cuando porque son 25 familias acostumbradas a un microcosmo bastante cerrado y no siempre digamos les parece fantástico como envenidor que acuda de repente un montón de gente de fuera a ver cuál es su contexto entonces a partir de esa necesidad surge la propuesta de que se trabaje educación ambiental desde la propia universidad de allí y en ese proyecto de educación ambiental de valorización del territorio se inviten los estudiantes de la Universidad de Valencia hoy es un proyecto que está en germen que está identificando sus propias necesidades que permite a los estudiantes de la Universidad de Valencia convivir en una comunidad de la selva viviendo en el albergue y teniendo también una vez más como puerta de entrada a los niños y las funciones de educación con los niños la puerta de entrada que más abierta se ha encontrado es la escuela la escuela es un territorio nuevamente de acogida de compartir de permitir a la persona que viaja de la Universidad de Valencia tener un contexto para conocer a la propia comunidad los niños son los más acogedores los más receptivos los primeros que facilitan los estudiantes que van a la Universidad de Valencia tengan un lugar tengan un nombre estén reconocidos sean saludados cuando se pasean por la comunidad a partir de ahí el análisis que os decía antes la intervención con familia la intervención comunitaria el aprendizaje y nuevamente lo mismo que os decía los estudiantes van a compartir y aprender los estudiantes en la Universidad de Valencia no van a enseñar nada a esa comunidad sobre desarrollo comunitario y gestión asamblearia porque son ellos quienes están autogestionando a través de asambleas desde hace un montón de tiempo en Valencia eso no perdimos estamos funcionando por una democracia que entendemos representativa que votamos para cuatro años allá no allá el jefe de la asamblea lo eligen entre las 25 familias que están constituyendo la asamblea y la gestión del pueblo se desarrolla a través de asambleas mensuales de las que acuden una persona con cada familia os imagináis lo que significa eso como gestión cambia completamente la izquierda que van a enseñar los estudiantes de la Universidad de Valencia respecto a gestión de ese tipo de... van a aprender van a compartir van a intercambiar pero no bajo lógica de salvar al revés esos son dos proyectos en los que estamos trabajando ahora ¿por qué les ofrecemos? si yo no sé la mayor parte de los estudiantes que enviamos son educación social eso es una posibilidad la otra posibilidad es estar trabajando por ejemplo un centro de menores a dos kilómetros de la ciudad con educadores con mucha experiencia que están trabajando con menores desde hace muchos años y que les van a poder enseñar técnicas les van a poder enseñar el rol del educador social y ahí les van a poder enseñar cómo trabajar con las instituciones sociales cómo coordinarse con las escuelas cómo coordinarse ¿por qué consideramos que es valioso marcharse a la selva a la selva porque es otro tipo de aprendizaje no van a aprender eso que aprenderían con el educador del centro de menores pero que quito sea todo lo otro que van a aprender en el proceso de acompañar ese guiaje hay tres fases por un lado la preparación del viaje por otro lado el desarrollo de la estancia y por otro lado el regreso los estudiantes que como ahora vosotros habéis levantado la mano antes habéis vivido las MUS hayan tenido la posibilidad de pedir participar en este programa ahora mismo tenemos 25 plazas para poder participar en este programa sabrán si van a participar no menores es decir tendrán la respuesta aproximadamente en febrero la mayor parte de ellos viajarán en enero febrero de 2015 harán el primer patrimestre del curso 2014-2015 en Valencia y marcharán después tenemos ocho meses para trabajar antes de ellos para prepararse personal y profesionalmente para conocer el país al que van para aprender a lidiar con papeles y con la administración y eso supone que ellos que buscan la vida para ir a los consultados para buscar la información en las embajadas para ver qué papeles me hace falta para tener el visado a tener un papel de penales me piden un papel de penales para decir si te tienes que ir y solicitar un certificado porque no tienes ninguna condena por ningún delito porque si no no te dejan entrar en ese país para ir al banco y pedir un papel como que tienes tanto dinero en el banco y volver indignados ¿cómo que tengo que certificar que tengo tanto dinero para poder ir a México? es que nosotros les pedimos a las personas que vienen que en su país también tengan todo ese dinero para poder permitirles entrar todo ese proceso que es farragoso que es un libro que supone lidiar con papeles que supone lidiar con cada una de las administraciones públicas y además si ya la pediré ellos los 25 lo que les pide la embajada de Costa Rica no tiene nada que ver con lo que les piden en Uruguay no tiene nada que ver con lo que les piden para marchar a Perú eso es interesante para realizar es un rollo pero es muy interesante no solo por lo que supone la visión del mundo sino porque te estás dando cuenta que si te propones lo puedes hacer y si dentro de dos años te propones trabajar como maestro en Australia es cuestión de buscarte la vida buscar la documentación pues ya sea no necesitas encontrar una vía digamos hecha para poder aliviar tú puedes construir esa vía y ese aprendizaje para mí es fundamental en ese mismo aprendizaje mi recomendación es que en el cuarto pegado en el primer cuatrimestre cursen una asignatura que hoy tenemos ofertada como conmutativa que llamamos desde cooperación al desarrollo por qué porque esa asignatura les ayuda a leer la realidad desde otras coordenadas y no es que el contenido que venden la asignatura luego lo vayan a tener que aplicar necesariamente allí ni que yo les vaya a hacer un examen al respecto ni muchísimo menos es aprender a ver de otra forma aprender a analizar la realidad de otra forma formar un tipo de sensibilidad especial en ese contexto en ese camino hay una compañera experta en este tema que les ayuda a formarse en eso y es un privilegio que puedan dar en esa formación en tercero de rato tienen otra asignatura que se llama educación internacional de igual forma les sabe les sabe perspectivas organizamos reuniones entre los estudiantes que han regresado y los estudiantes que tienen que marchar porque toda esa información que ellos se transmiten respecto a cómo les fue que dificultades tuvieron qué bajones tuvieron después de llevar allí algún mes hay un momento en el que dices pero qué demonios hago yo aquí por lo fácil que hubiera sido que dame me dice bueno pues ese momento es importante y cómo lo analizas y cómo lo pasas y cómo lo compartas toda esa preparación de antes del viaje administrativa personal y profesional es fundamental es un periodo en el que aprenden muchas cosas y muchos sin ser conscientes de ello el segundo periodo fundamental es el propio viaje el viaje supone de gestionar un vuelo tras el océano y que hay algunos que no han hecho nunca todavía a la mayor parte de su primer vuelo hasta tener en cuenta si se han puesto las vacunas de sanidad exterior que dicen que me tengo de vacunar de la malaria del dengue o de la piel amarilla hasta aterrizar allí un contexto tan diferente en algunos casos van a bancarlos al aeropuerto en otros casos no busca de la vida y llegar hasta el cual el destino y lo que supone la experiencia compartir con los estudiantes en la universidad compartir otras lecturas de las asignaturas compartir con los proyectos que se están desarrollando a mil días en ámbitos en los que no habías pensado que podías desarrollar tu trabajo con una de las personas que se fue a Chile desarrolló un proyecto de circo y educación fantástico a partir de las oportunidades que le brindaba el país construir el propio proyecto hay estudiantes que eligen determinados países precisamente por la oportunidad de apertura que supone no hay un proyecto concreto sino que es a partir de las oportunidades que te brinda la universidad y eso supone por ejemplo conocer una cárcel de mujeres en Chile desde dentro o hacer este proyecto de circo o hacer un proyecto de visibilización de los sin techo en Montevideo cada uno construye su propio proyecto ese tiempo el mes o los dos meses de pasear por la ciudad de conocer de hablar con un montón de organizaciones diferentes tener la sensación mandar un mail chusa tengo la sensación de que no estoy haciendo nada práctica pero cuantas entidades has visitado ya que sabes que conoces de nuevo que has visto el poder a partir de ahí construir el propio proyecto y desarrollar el proyecto en un contexto realmente distinto a lo que hubieras hecho en Valencia el sentirte sin armas hay niñas en los que no sabes exactamente cómo reaccionar el sentirte valorada así como que te reciben por el hecho de ser española y decir pero por qué al revés el que te tener una clase tener la discusión porque vosotros los españoles cuando viniste nos machacaste y dices yo no hice nada bueno pues la visión que hay de descubrimiento que nosotros seguimos llamando descubrimiento y que yo llamo invasión que te cambien las coordenadas de todo lo que hemos estudiado en la escuela en primaria y en secundaria al respecto todo eso es un proceso de aprendizaje que es que hubiera sido imposible pero no tiene manera no han aprendido a acompañar a los españoles en el centro de reforma como se decía pero han aprendido un montón de cosas diferentes han crecido como profesionales de una forma radicalmente diferente y la tercera fase es la vuelta es el regreso después de seis meses en América Latina bueno hay un porcentaje que no vuelve hay un porcentaje que decide que vas unos meses más que vuelve cierra el periodo y regresa a América Latina que decide haber encontrado su lugar allí y que prefiere estar allí pero el 70 el 80% de la gente si regresa y termina un poco su ciclo cerrar ese ciclo supone redactar la memoria y entregarla porque supone reflexionar sobre todo lo que ha pasado allí poderlo formalizar en un documento académico y presentarlo o bien en la universidad en la que he estado o bien a mí en el caso de que no existen ni las enseñaturas de prácticas supone reflexionar sobre cuál es el papel profesional de un maestro de un pedagogo o de un educador social en un contexto como ese supone que se te mueva al suelo bajo los pies y que no tenga referencias claras y que tengas a escribir sobre ello ese proceso de presentación de la memoria en sí mismo es un requisito académico pero también es un momento como de cierre análisis de la experiencia volver a Valencia supone que las prioridades lo que era importante y lo que era imprescindible para vivir antes de irme pues ahora no es exactamente lo mismo me costó mes y medio acostumbrarme ahorita vamos de Guatemala y ahora me está acostando otro mes acostumbrarme que todo el mundo corra y me paso en sí por la escalera del metro todo el mundo corriendo por las mañanas vive en un problema pero es que no me acostumbraba a vivir supone regresar supone construir realizaciones profesionales diferentes y encajarlas en realidad y eso es un aprendizaje interesante para algunos de ellos la cooperación al desarrollo que se ha convertido en su centro de interés y hay bastantes de los estudiantes que han pasado por ese programa que están haciendo el máster de cooperación al desarrollo el máster de migraciones máster de relaciones internacionales en otras universidades en la que no lo tenemos y han decidido hacer de esos viajes de esas experiencias de esa riqueza su contexto profesional en otros casos no regresan en América Latina como contexto profesional pero son un motor de sensibilización y de cambio en la propia comunidad valenciana en la ciudad de Valencia porque cuando ellos se ponen a trabajar en proyectos con inmigrantes en Valencia la sensibilidad es otra ellos han hecho la cola de inmigración en el país al que vive ellos han tenido que cubrir una serie de requisitos como inmigrantes en México o en Chile en otros países no depende del país la vivencia de cada cual es distinta ellos han vivido su mini proyecto de viaje que no llega a ser un proyecto de inmigración es más fácil ser sensible en realidad del otro ellos han sentido la necesidad de no encajar la sensación de no encajar en ningún sitio y de agradecer cualquier red de apoyo que se plantean y están más disponibles para las tres redes de apoyo en Valencia pero es que si ellos se ponen a trabajar en un contexto os diré convencional en cualquier escuela como maestros de primaria de cara a los tres chavales que tienen hijos de inmigrantes en la escuela que el uno es hijo de ecuatorianos y el otro es hijo de senegaleses y el otro es hijo de chilenos van a trabajar de una forma diferente entonces para mí es una apuesta también por lo que se pone de transformación a través de todas esas personas que han pasado por el programa y que eso que han aprendido eso que han vivido no lo conseguimos en la facultad ni con 50 semanas interculturales ni con tres fiestas de países diferentes ni con 200 talleres de percusión no lo conseguimos porque no es lo mismo porque no lo vives como lo exótico en un rato lo vives durante seis meses en otro país y eso es una experiencia interesante de la misma forma va a serlo para los que marchéis de Erasmus porque también estéis en otro contexto porque las que se marcháis nosotros tenemos tanto que se marchan ahora la República a Checa o a Colonia pues hombre no os diré yo pero casi os diría que hay más diferentes culturales para la República a Checa o a Colonia que los que se marchan a Chile eso supone también un aprendizaje fundamental supone un aprendizaje fundamental que los que os vais de Erasmus volváis y veáis el mapa de troco distinto marchar a Viena ya no me es una cosa rara es tocar un huevo a ir con los baratos buscar la buena la posibilidad de alojarme he comprobado que me puedo defender en inglés un trato de procláctica después de 8 años de formación de inglés resulta que sí sí habrá si me puedo defender si me entienden si me entiendo me costó 2 semanas me costó 3 semanas pero lo conseguí bueno pues eso supone que veis de una forma diferente la posibilidad de mover la posibilidad de conocer la oportunidad que tenéis de participar también en el programa Erasmus de participar en otros programas de movilidad no sean tan lejos ni sean tan es una riqueza es una posibilidad que es un tesoro en vuestra formación como profesionales y como ciudadanos por eso decidimos apostar por este proyecto y os confieso que fue ahora os lo presente como un proyecto institucional y la verdad es que con toda la que está cayendo que la Universidad de Valencia decida no cuestionar las plazas y seguir apostando y dando esa beca de 2.500 euros a cada una de las personas que se van para mí es un tesoro es un tesoro es un tesoro pero también supone el reconocimiento a los estudiantes que por valentía personal han conseguido que pusiésemos en marcha este proyecto de la misma forma le comentaba antes a los compañeros una de las estudiantes un poco en ese perfil de valentía me propuso hacia mi medio y hoy quiero hacer las prácticas en Filipinas pues el que hace las prácticas en Filipinas le costó siete meses de pelear con un montón no pelear buscaste la vida con un montón de entidades saber qué proyecto podía desarrollar escribir envía correos electrónicos contactar con diferentes entidades de España que estaban desarrollando proyectos allá directamente de allá de otros países proyectos económicos encontró su lugar y desarrolló las prácticas fue su apuesta personal desde la universidad que le ofrecimos el apoyo o administrativo presenta un proyecto presenta un plan de prácticas y adelante solicitamos el seguro escolar solicitamos el seguro médico solicitamos para que puedas desarrollar las prácticas ahí pero es tu proyecto tú lo buscas tú lo gestiones es tu responsabilidad y el proyecto funciona funciona porque ella desempeña y el proyecto sale adelante y de la misma forma saldrá otro proyecto que se plantea después porque al final la responsabilidad desde cada uno y las posibilidades son las que ponen encima de la mesa cada uno las que te brindan de una manera estructurada administrativa formada genial pero las que no se crean se crean si nos empeñáis y nos empeñamos en que se creen entonces de la misma forma el poderlo conseguir desde otras esas iniciativas y esto es un poco lo que os quería contar en el sentido de intentar ya os digo no es tanto la riqueza del aprendizaje académico estricto sino la riqueza del aprendizaje vital que supone de lo que supone la formación del enriquecimiento de las personas las profesiones para las que os estáis formando son profesiones con un potencial de cambio social increíble y en ese potencial lo podéis hacer como maestras como maestras lo podéis hacer como educadores sociales en ese potencial de cambiar las cosas el aprendizaje que tenéis con experiencias como estas es un bagaje que es un tesoro para poder después desarrollar vuestra función muchas gracias hasta aquí lo que os digo ¡Gracias! ¡Gracias!